¿Y labrador? ¿Soldado? ¿Atleta? ¿Y labrador? Usted me dice, ¿por qué un ejército, hermano? Porque un ejército es constituido porque hay batalla. Un ejército es constituido porque hay batallas, hermano. En el reino de Dios hay batalla, en la tierra hay batalla. Por lo tanto, tiene que haber un ejército. Un ejército, amados y hermanos, que ha sido constituido por Dios y nosotros somos los escuadrones de Dios. Nosotros, amados hermanos, somos a quien Dios lo ha reclutado en este lugar. ¿Cómo es eso? Pues dice en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 19, de versos 11 al 16, léalo en su casa. Ahí habla, amados hermanos, sobre nuestro Dios. Habla de un caballo blanco. Y que me he llamado, amados hermanos, ha montado uno que se llama fiel y verdadero. Ese es el que se mueve en este lugar. El fiel y verdadero es un hombre que busca con justicia y pelea, amados hermanos, y que los ejércitos celestiales van tras él. Ahí está en el libro del Apocalipsis. Es tan lindo, amados hermanos. Pero la cosa es falta que se deshaga fuera toda esa pereza. Dice que va en montado, amados hermanos, ese fiel y verdadero. Vestido de lino fino, aleluya. Alabado sea su nombre, blanco y limpio, aleluya. Y los caballos también, ahí van todos montados de blanco, amados hermanos. Así que nosotros somos, aleluya, constituidos soldados del Señor. Esa es la primera etapa. Dios desarrolla en ti, en mí, en nosotros, la personalidad de Cristo. De eso se trató la dominica. Si usted quiere contarte, porque yo no sé, a lo mejor venía saliendo de trabajo. O es que el sueño no lo dejaba, tranquilo. Nos hace hombre, amados hermanos, y mujeres conforme a su corazón. ¿Listo para qué, hermano? ¿Listo para qué? Para la batalla. Para la batalla, amados hermanos, valiente. Para que conquistemos las promesas, amados hermanos. Que en su nombre, seamos conquistadores en todo lo que propongamos, aleluya, de ante, aleluya, de las manos de Dios. Dios, amados hermanos, nos enlistó a cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros estemos en la lista de Dios. ¿Cuánto creen que están en la lista de Dios, hermanos? Amén. ¿Cuánto están en la lista de Dios? Amén. ¿Y lo demás en qué lista están? Muy. Aleluya. ¿No enlistó en su ejército para que seamos, qué? ¿Derrotados? ¿Avergonzados? ¡Victorioso en Cristo Jesús! ¡Aleluya! Para los amados hermanos, les muestra a Timoteo, les da un consejo apostólico. Lo que hemos leído en el verso 3. Y a Dios, los amados hermanos, les da un consejo apostólico, claro que a nosotros también. Este varón, amados hermanos, le enseñó, le habló el camino que tú y yo tendremos que desarrollar para que nadie ni nada nos tome por sorpresa. Que nadie ni nada te tome por sorpresa. Dígale a tu hermano, aleluya, que no te tome por sorpresa. Pero díselo ahí, mírenle los ojos, hermano, que nadie te tome por sorpresa. No permitamos sorpresas, iglesia de Cristo. Pablo le da una idea, le da un tips, como le decimos en México, le da una idea. Ahí le estaba hablando. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús lo que has oído de mí. Ante muchos testigos, esto encarga también a hombres fieles que están, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí no estamos enseñándonos a nosotros, porque aquí hay pastores, nosotros tenemos pastores, tenemos maestros, tenemos también evangelistas, tenemos profetas, gloria a Dios, porque adoran eso. Como soldados, amados hermanos, como atletas, como labradores, tenemos que conocer esas tres etapas. Y como número uno, este parte del soldado, ya dijimos que aquí hay bastantes soldados, aquí hay casi todos tan revestidos de soldados. ¿Verdad que sí? El soldado tendrá que estar dispuesto, amados hermanos, a pasar dificultades y sufrimiento. A librar la batalla espiritual con entera consagración a su Señor. Tenemos, amados hermanos, aleluya, que estar dispuestos a pasar dificultades. Él le hablaba ahí en el libro de Efesios, de Efesios capítulo 6, de verso 10 al 18. Donde él hablaba, amados hermanos, y le enseñaba a la iglesia de Efesios. Que el pueblo entendiera, amados hermanos, alabado sea Dios, que el pueblo tiene que estar dispuesto, aunque no le guste, amados hermanos, aunque no nos guste la prueba, aunque no nos guste la tempestad, pero tenemos que estar dispuestos, porque esto es lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. No he venido a traerle cuentos, déjeme decirle que no, hoy no. Tenemos, amados hermanos, aleluya, como atleta, tendrás que estar dispuesto, amados hermanos, a sacrificarte, a observar, observa a tu rededor. Tenemos que observar, hermanos, aleluya, el movimiento que hay a nuestro rededor. Un atleta cuando va caminando, se va ejercitando, porque va buscando modo, para qué, para su cuerpo, ¿cierto? Tenemos que estar dispuestos a sacrificarnos, hermanos, y a muchos no les gusta eso. Un régimen, amados hermanos, de vida bastante severo. Algo que no nos gusta. Dice ahí en el verso 5, y también, el que lucha como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Dice así la suya. Como labrador, tendrás que dedicarte a trabajar arduamente. ¿Usted cree que es un poco lo que los pastores están pasando? Ellos tienen que trabajar arduamente, hermanos. Yo imagino que la cabeza a veces llega un momento que le agarra un dolor tremendo de tanto trabajo. Y mientras otros le están esperando, que llegue hasta la 11, la 11 y cuarto, voy a llegar a la iglesia. En otro lugar de la iglesia. Porque aquí somos puntuales para la guerra. Amados hermanos, tenemos que trabajar arduamente. Eso es lo que le dice el consejo apostólico que le da el apóstol Pablo. Hijo mío, óyeme. Y para mí ha sido de bendición este tema, hermanos. ¿Usted lo quiere tomar? Tómelo. Si no lo quiere tomar, déjalo ir. Que otro se lo tome. Amados hermanos, ¿entiendes? Al ver esta etapa de soldados de Cristo, hermanos. Hay ciertos parámetros que Dios nos da para que sigamos y para que seamos dignos de Él. Amados hermanos, ¿cuántos quieren ser dignos? Amados hermanos. Dignos de aquel que nos llamó a la Armada del Cielo, a esa armada. ¿A cuánto le gusta estar en un ejército? ¿Alguno han ido a aplicar allá para estar en el ejército? Más de alguno debe de saber. Yo lo voy a hacer en el DF. Pero me dijeron como si no tienes un compadre allá adentro, no puedes entrar. Ahí nomás se lo meten entre los amigos, los cuates y los compadres. Tenemos que asegurarnos, amados hermanos, al estar en el ejército de Dios. Porque sabemos que está asegurada la victoria para cada uno de nosotros. La victoria está asegurada, hermanos, porque nuestro capitán es Cristo Jesús. Y Él hasta hoy no ha perdido ninguna batalla. Conocer, amados hermanos, alguna característica. Antes de ser un buen soldado, tenemos que conocer la característica, amados hermanos, soldados cristianos raros. ¿Cómo es eso? ¿Has visto cristianos raros? ¿Vinieron hoy? ¿Qué no debemos imitar a ellos, hermanos? Debemos procurar no ser como ellos. Los soldados cristianos raros, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no están en la orden. De Dios. ¿Y cuál es una característica de los soldados, hermanos, cristianos raros? ¿Quieren saber? ¿Sin cuartel? Hay soldados que no tienen cuarteles, amados hermanos, pero sin embargo se eviten de soldado. Yo no sé si el señor que está hablando. Sin iglesia. Sin iglesia. Les gusta en su casa solamente, acabo el fin, Dios está en toda parte. Pero él es porque debe estar en su casa. Hay muchos que dicen, no, Dios está en toda parte, hermanos, varias veces me lo han dicho. Yo no necesito estar en la iglesia. Buscan a Dios a su manera. Los soldados raros, hermanos, sin uniforme. Sin cobertura, no tienen cobertura, no tienen cobertura de Dios. Sin rango, amados hermanos. Nadie lo reconoce. Sin identificación, decía la pastora en la clase dominical. Por eso le digo. Sin identificación. No hace nada en el cuartel. No le gusta orar. Pero quieres ser parte del ejército. ¿Quieres un buen puesto en el ejército? ¿Quieres ser un verdadero soldado? Pero no te gusta orar. Llegas a la media hora y a que falte para que termine el servicio. No llegas a la vigilia. Hay oración a las cinco de la mañana. No aparece. En la dominical no aparece. Cuando empieza el servicio. De donde hay gozo, juego. Ahí estás puntual. ¿Estamos entendiendo? Por eso le digo. Apúntelo porque yo lo apunté para mí, Señor. No hace nada en el cuartel. ¿Le sigo? Sin sujeción. No le gusta estar, hermano. Ni recibir órdenes de nadie. No le gusta recibir órdenes de nadie. Sin disciplina, sin compañía. No le gusta. Le gusta estar solo. No le gusta la armonía. Es solitario. Sin disciplina porque a nadie le gusta entregarle cuenta. Nunca sigue las reglas. Está, entra cuando quiere y sale cuando quiere. Hoy no vinieron. No le gusta la guerra. No participa de nada. Y me atrevo a decirte esto. Que a veces le sale de su boca. Ahí voy a estar. Cuando dice, hermano, hay oración. Ahí voy a estar en el espíritu. Se cree en lo omnipresente, hermano. Porque como Dios está en todas partes. También dice, yo también voy a estar en todas partes. ¿Qué tipo de soldado es? ¿Qué tipo de soldado es? ¿Qué tipo de soldado es? Pero está, quiere estar en el cuerpo del ejército. Ahí voy a estar en el espíritu, hermano. Alabado sea Dios. Esto es triste y lamentable, hermano. Y Dios no va con los soldados raros. Eso sí se lo aseguro. Dios anda buscando los buenos soldados, hermano. Aquellos que quieren servirle en su hermana. Con mucha alegría y gozo. Ese es el soldado que Dios anda reclutando hoy día. Los soldados que sirven con mucha alegría y gozo. Hay guerra espiritual, ahí está. Hay lucha espiritual, ahí está. Hay oración, ahí está. Hay enseñanza, ahí está. Porque es un soldado de Dios. Está en la lista de él, amados hermanos. Soldado en servicio activo. ¿Cuántos soldados en servicio activo hay aquí? Que ningún soldado en servicio activo, amados hermanos, dice en el verso 5, se enrede, amados hermanos, con las cosas de la vida. En los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar a aquel que lo reclutó como soldado. ¿Tú quieres estar en la lista de ese reclutamiento? ¿Cuántos quieren estar en esa lista? Me cierro los ojos. Lucha. ¿Sientes un cambio en tu vida? ¿O no sientes nada? ¿Sientes un cambio en tu vida que estás? ¿Que eres parte de este ejército? Confiesa a ser aprendiz. Aprendiz de una disciplina que no conocía, amados hermanos. ¿Y cuáles son esas primeras penalidades que el apóstol Pablo le hablaba aquí a este varón Timoteo, amados hermanos? Él le daba y le decía, aleluya, mira Timoteo, cuando tú empiezas a servirle a Dios, las familias, aleluya, te van a despreciar. Eso es cierto. Vas a ser atacado porque damos testimonio del Señor Jesús y están pendientes para criticarnos. Apenas miras, aleluya, que cometes el primer error y ese es el cristiano. Están pendientes, aleluya, para señalarlo. Por eso el apóstol Pablo le estaba advirtiéndole al Timoteo, amados hermanos, para que él se preparara. Sufrimos ofensas, sí, burla de nuestros antiguos amigos. Nos llaman en aleluya, nos excluyen de su grupo, amados hermanos, y qué bueno, porque ahora nosotros somos reclutantes de Dios, somos parte del ejército de nuestro Padre Celestial, amados hermanos. A veces, aleluya, nosotros, aleluya, nos duele cuando vemos, aleluya, que los que no tienen a Cristo en su corazón le va todo bien. Porque traen buenos carros, tienen buena casa, tienen buenos lujos, ellos sí van al gimnasio a hacer su, llevan manos de su cuerpo, aleluya, como atleta para tener buenos mazos. Y yo, Señor, que yo te estoy sirviendo. todo me va bien, todo me va mal. En el libro de Salmo, capítulo 70, capítulo 73, alabado sea Dios para siempre, nos vamos a ir terminando. 73, dice así, porque tú me envíes de los arrogantes, ahí, viendo la prosperidad de los envíos, porque no tiene congoja por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Amados hermanos, no son robustos como yo, no estoy robusto como ellos. Ahí es donde las cuatro el Pablo le está matando y dándole a Timoteo, amados hermanos, que aprendiera, aleluya, como un buen soldado tenía que sufrir. No sufre penalidad, dice, como los mortales ni son azotados como los demás hombres. Las personas que amamos por las que oramos nos maltratan. Ahora, la doctrina que ahora es nuestra, forma, parte de nuestra vida, amados hermanos, porque es difícil seguirla y a muchos nos cuesta obedecerla. ¿Por qué, hermanos? Porque se trata de adquirir nuevos hábitos. Para nosotros se trata de adquirir nuevos hábitos. ¿Cuál es el nuevo hábito del cristiano, hermano? yo le había puesto ahí como pavo. ¿Por qué pavo? Con la palabra, el ayuno, la miguina y la oración. Nuevo hábito del cristiano. Hay muchos que nomás les gusta cantar pero no les gusta morar. Hay les gusta congregarse pero no les gusta la clase dominical. les gusta brincar, les gusta danzar, gloria a Dios, pero no respeta a su líder. Hermano, las personas que amamos por las que oramos nos maltrata. necesitamos desechar los hábitos antiguos para los que amados hermanos aunque no nos gusten pero a nuestro capitán nos desagradan. Deséchanos las costumbres antiguas, todas las cosas que a Dios nos desagradan amados hermanos lo que a nuestro capitán nos desagradan. Deséchanos de tu vida. Deséchanos aleluya. Como soldado estamos expensos hermanos del frío, el calor, la tormenta. Usted cree amados hermanos cuando empieza a lluvir que le dicen los soldados oye, hoy está lluviendo hoy no vas a salir. Hoy hace mucho calor hoy no vas a salir. Hoy hace mucha, mucha tormenta está haciendo allá afuera hoy no vas a salir. no hermanos un soldado haga frío haga calor haga tormenta lo que sea. Ahí está alabando siempre en la lista de Dios. Ahí está amados hermanos y ¿sabe por qué? Porque ahí hermanos cuando empieza aleluya a tomar esa lista ahí está tu presente. Ahí le dices tú aquí estoy Señor y le dices a mí la pastora aquí estoy pastora. alabado sea Dios termino termino sigo porque ya no hay me queda cinco minutos más. Hermano no nos preguntemos por qué por qué tanto ataque solo recordemos que somos soldados y estamos en guerra. No cuestione amados hermanos ¿por qué? Porque tanto me regañan tanto me dicen cosas ¿por qué Señor si estoy tratando de hacer lo mejor? No cuestione eso no merezca. Porque el diablo no quiere vernos entregados a Dios amados hermanos el diablo no nos quiere ver entregados a Dios Dios nos viene sacando un curso en esta tarde estamos en curso amados hermanos y Dios quiere aleluya que ese diploma sea lleno no es como la que trajeron anoche porque ese diploma es celestial ese diploma es celestial no viene de ningún hombre no viene de ningún aleluya un terrenal si viene de parte de Dios de los ejércitos por la constancia que vives amados hermanos un buen soldado aprende amados hermanos a comer cualquier cosa cuando está la guerra porque hay algunos que nomás les gusta un buen restaurante y cuando viene la escasez eso no les gusta como le harán los soldados hermanos que allá cuando está bien la guerra tienen que comerse comida inlatada y nosotros nos mandan los platos mejores nos buscan los coños soldados no reniega sobrevive ante toda situación en medio de la adversidad se le forma el carácter amados hermanos es lo que ella estaba hablando esta mañana por eso yo me estaba gozando es porque yo ya no voy a predicar ahí es donde se le forma el carácter y todos estamos en un entrenamiento y preparación ahí es donde se sufre penalidad de amados hermanos porque es donde todos aleluya nos llaman soldados de Cristo y para eso hay que empezar un régimen de vida que comenzará con cambiarnos las tropas a un soldado le enseñas aleluya a cambiarse su ropa le enseña a cortarse el pelo ¿han visto un soldado militar ¿cómo se viste en ello? enseñarlo a ser disciplinado amados hermanos los buenos soldados aprenden la disciplina por eso el apóstol Pablo dice yo pongo este cuerpo en disciplina por servidumbre le decía a los corintios amados hermanos 9.27 ahí está él se castigaba porque él sabía que de una o de otra manera él tenía que soportar la prueba y la lucha los buenos soldados amados hermanos yo no puedo enseñarle ni pedirle que venga a orar si yo no vengo a orar yo no le puedo decir lea la palabra cuando yo tengo mi biblia sempolvada yo no le puedo decir congregate hermano cuando apenas me aparezco una vez cuando me llaman amados hermanos tenemos que entrar en una disciplina que va en contra de los deseos del cuerpo disciplina amados hermanos es la doctrina la regla de enseñanza impuesta por Dios en este lugar para su pueblo para su iglesia amados hermanos la disciplina no es lo mismo que la costumbre por eso yo le decía quitémonos aleluya todo tipo de costumbre que nos arrastra amados hermanos aleluya porque esa es la que nos hace detener la bendición de Dios no se puede decir nada amados hermanos hay veces aleluya hay soldados que no les gusta que les digan nada y sabes por qué porque lo único que reina ahí es la arrogancia la actividad es el orgullo amados hermanos la falta de responsabilidad todo el mundo hace lo que quiere no hay respeto contra el capitán no hay respeto contra el coronel